Más información www.mesmerism.com Tiene que guardar esta corriente, ven La señora se está ahí La señora se está ahí ¿Pero te iba caminando? No, si lo tenía que subir allá Estaba caminando No, si lo tenía que ir No, si lo tenía que subir No estaba cerrando No estaba cerrando ahí Lo que le ponte ahí no lo cierran Cuando pasan a febreras que me salen No lo cierran No, no se deje No, no se deje No, no se deje No, no se deje No se deje Gracias.